yo dando break, al fin del pari se le kayo to como a don king, se lo quito de las olla con la g tractin, don't know i don't give a fuck a mi plint Yo no me quité, me quité bling bling Mijo esto es pa' las churis NYC Que siempre han estado pa'l Giri Es que tú sabes como soy, a fuego, a swing Andamos solos sin security Tenemos billetes, sin piquetes Sin pitbull, ni yema en chepa Gasto una funda con ustedes mami A cara que son puna ni Era bailar, te pegó calderón No vengas a las tejillas que tú eras un cabrón Calumano, que lo más que hay aquí son Yo dando break que al fin del party Yo no quiero irme y sin una choriche Yo dando break que al fin del party Yo no quiero irme y sin una choriche Yo dando break que al fin del party Yo no quiero irme y sin una choriche Su temerle al cuco pero los brutos Terminan presos de luto Yo escupo pa' los malucos En sus carros me escucho Sin truco, esto está que por na' Te voy a matar Me han puesto a pensar lo que voy a grabar Son cuatro que tengo, soy su papá Y vive en todo el turn pa' catar Está malo, está malo, pero carajo Se va a arreglar con el hasta abajo Dímelo cantando como los gatos Si pierdo, pierdo Y si gano, gano Chapa, loco Que los más que hay aquí son Yo dando break al fin del party Yo no quiero irme y si en una chor güe Yo dando break al fin del party Yo no quiero irme y si en una chor güe Yo dando break al fin del party Yo no quiero irme y si en una chorroc Mato ella con torfe Sándan frías y a lo fog key Para mí tienegalo Mejor que yo mismo sí, meten maestro en envidia de una. Movimiento enfermo que cura, meneo el cinturito en la piso dura. Agarrando brea hasta el fin manden pa' darle con to' chile. En baja, sin prisa, meten y sacan como en actos de manguete. Yo dando brea, al fin del party, yo no quiero irme sin una chocha. Yo dando brea, al fin del party, yo no quiero irme sin una chocha. Yo dando brea, al fin del party, yo no quiero irme sin una chocha. Yo dando brea, al fin del party. ¡Gracias!